Una chica entró a mi oficina, venía rabiosa, porque yo la vi por la calle de la oficina, se veía en la calle y venía con la cara así, y entró, no me dijo nada, se sentó así, dígame hermano, ¿por qué no me puedo cortar el pelo? Pero así, sin anestesia. Yo me eché a leer, y cálmate, acomódate. Yo le dije, ¿tú tienes novio? No. No tienes ni siquiera un pretendientico por ahí. Se echó a reír. Dice, bueno, sí, tengo uno. Digo, vamos a suponer, claro que ya me pillé desprevenido, pero como el Espíritu Santo nunca está desprevenido. Es que hermano, esto que lo que estoy intentando decirle, es que este es el Espíritu Santo. Esta es una vida que la gente afuera no entiende, no lo entiende, créanme lo que no lo entiende, porque yo no tenía esa, es la primera persona que yo le hice ese argumento, y no sabía que ella iba a venir, así que me pillé de, pero yo, ¿tiene un pretendiente? Sí. Sí. Digo, bueno, vamos a suponer, le dije yo, que ese pretendiente tiene carro. Y te dice, fulana, te invito a una cena el domingo, el sábado. El sábado. Ella le va a decir que sí, pero tiene que hacerse la interesante, ¿no? El sábado. No se ríe, que yo ya es que estoy viejo, yo ya me conozco ese cuento bastante. He vivido yo y mis hijas cinco, todas están casadas. Ahí a uno se conoce el cuento. El sábado. Espérate a ver, tengo la agenda llena. El sábado. ¿Y como a qué hora? No, pon la hora. A la hora que tú me digas. El sábado. Bueno, es que el sábado, espérate, tengo tantas cosas que hacer. Bueno. ¿Qué tal te parece a las cinco de la tarde? No, a la hora que tú digas. Cinco, cinco. Llega el sábado. Te arreglaste con la pintica más chic. ¿Listo? ¿Usted te vas a peinar? Cuidado. Este pelo mío cuando me lo lavo es cosa difícil. Nada. Le da cuarenta vueltas y casi se está poniendo ya frenética. Y al fin se asegura y se da. Me parece que este. ¡Mami! ¿Cómo te parece este peinado? Está mal. A mí me dice, no. Está pipip. Ya llegó. Deseame suerte. Ya llegó fulano. Bueno. Sale y el muchacho le abre la puerta del carro. Para que diga. Supongo que ese es un caballero. Hay que abrir la puerta del carro a la muchacha. Ojo. Acá, director técnico de la Selección Colombia. Hay que abrir la puerta para que diga que uno es decente. Oye, fulana. Que peinado. Que peinado tan lindo. Qué peinado tan lindo. O que te queda con el perfil. Mejor que está mandado a hacer. Está bueno. Entra. Y él entra. Oye, pero ese peinado. ¿Quién te lo hizo? Una peluquería. No, no. Yo mismo. Tú misma. Pero es que me extraña. Este peinado te ha quedado pero lindo. Y ¿dónde lo viste? En una revista. No, me lo inventé. Lo inventaste tú. No, tú. Pues por una peluquería. El golpetazo fue tremendo. El pobrecito no aguantó ni el primer round. ¡Tan! Perdió duro. Entonces, tu novio o tu pretendiente. Te invita el próximo mes. Fulana. ¿Quieres que lo veamos otra vez? Le pregunto yo. ¿Qué peinado te vas a hacer? ¿Sabe qué me dijo? El propio. El propio. ¿Y por qué? Él no te ha dicho, pero te hace tal peinado. Pero mira que si no, no te saco. No, él le dio, te invito. Me pondré ese peinado. Y le pregunté, ¿y por qué? Me dice, hermano, porque es el que le gusta. Bueno, ese es el problema con Dios. Que él no exige, pero tú sabes lo que le gusta. ¿Ya? ¿Ya? Eso es así de simple. Porque es que la vida cristiana hay que verla como es. Pero si tú no eres espiritual, tú no la vas a ver así. ¿Entiendes? Ella se cambió el peinado porque a él le gusta nada más. Él no se lo ha exigido ni nada. Se paró y se fue y más nunca me preguntó al peinado, más nunca. Quedó lista. O sea, mi señor le gusta. ¿Qué me importa a mí si es largo o corto? Con tal que a él le guste, ya está. Esa es la belleza de conocerse con alguien. De verdad. ¿Cierto? Por eso es que a veces la mujer se hace algo que sabe que al marido le gusta. Y él no le dice nada. Y dice, oye, niño, ni te has dado cuenta del peinado que tengo. ¿Verdad? Ni te has dado cuenta. Es raro porque es el que le gusta y se lo hizo y nada. Está perdiendo efectividad. Entonces, eso produce sospechas. O no la conoce bien, o perdió el interés, o tiene otros intereses. Entonces, la persona se timbra, ¿verdad? Con Dios también. Yo hago lo que a él le gusta. Mis compañeros me criticaron. Mis amigas me criticaron. Yo era joven. ¿Verdad? Aquí me crié. De niño, de adolescente, de joven, de todo. Aquí viví todo el tiempo. Y a nosotros les parece cosa rara que tú no corras en el mismo desenfreno con ellos. Pero yo vivo para agradar al que me llamó a mí por soldado. Yo vivo para agradar al que se avergonzó o llevó la vergüenza por mí. Él se la merece, yo vivo por él. Y si le da vergüenza, es lástima. Porque a él no le dio vergüenza. Él salió fuera de la ciudad llevando el vituperio. Y puso la cara por nosotros cuando no había hecho ningún pecado. Manos, se merece que yo ponga la cara por él también. De verdad. Tú sabes lo que a él le gusta. Y me fascina mantenerlo contento porque estamos enamorados. Diga gloria a Dios. Oh, aleluya. 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 Aleluya.